Y allí estuvimos como cinco horas. Después yo di un breve saludo de 15 minutos, donde como jefe de Estado le propuse un conjunto de tareas a nuestro Poder Judicial. Yo le estaba diciendo a Diosdado ahora, ¡qué casualidad! Mira, casi a la misma hora que yo estaba hablando, lo que es la vida. Estaba saliendo un comunicado con la arrogancia y la prepotencia que les caracteriza el imperio estadounidense activando sanciones contra Venezuela con una ley imperial del Congreso de los Estados Unidos. Yo estaba reflexionando y proponiéndole al Tribunal Supremo que asumiera la defensa de Venezuela desde el punto de vista de la soberanía y la jurisdiccionalidad de nuestro país. Hice unas reflexiones sobre el tema y miren, casi a la hora que yo estaba hablando estaban emitiendo el comunicado. Quiere decir que estamos en sintonía, llevamos un paso adelante en esta batalla por la independencia, por el respeto a Venezuela, de este imperio arrogante. Hay que ser bien arrogantes para pretender. Es como ustedes, diputados y diputadas, levanten la mano, aquí es donde están los diputados, diputadas. Aquí está la mayoría revolucionaria y este año vamos a conquistar una mayoría superior a la que tenemos. Vamos a obtener una gran victoria en la Asamblea Nacional del gran polo patriótico de las fuerzas revolucionarias. Es como que nosotros nos abrogáramos el derecho internacional a legislar y que en otros países se cumplieran las leyes de Venezuela. ¿Qué mundo es ese? Yo lo dije y parece que se pusieron bravos allá en Washington. Después de haber saludado a Joe Biden hace 31, 31, 32 días en Brasilia. Nos vimos frente a frente, él me sonrió, yo me sonreí con él pues. Me extendió la mano, yo le di la mano. Él me apretó la mano, yo se la apreté también. Intercambiamos criterios en el campo de la diplomacia que quedan allí. Lo único que yo le dije, el centro de todo lo que le dije fue respeto a Venezuela. Podemos tener extraordinarias relaciones con el gobierno de Estados Unidos en base al respeto a la patria de Bolívar. Ahora, después, al pasar de los días, el 26 de enero, ellos hicieron una reunión muy peligrosa que la están denunciando en distintos medios de comunicación. en esa reunión Joe Biden le dijo a varios jefes de gobierno de América Latina, del Caribe, que el gobierno venezolano iba a ser derrocado. Que venía un cambio de gobierno en Venezuela y que Petrocaribe iba a ser liquidada. No, pero fíjense ustedes, más allá de la consigna, compañeros, compañeras, no es cualquier cosa que un vicepresidente de Estados Unidos esté proclamando a los cuatro vientos el derrocamiento de un gobierno cuando sabemos todo el poder y la maldad que tiene el imperio. Y sabemos nosotros el poder que tiene nuestra patria, que es un contraimperio. Y nuestro pueblo. Y la unión cívico-militar. Poder moral que tenemos todos nosotros. ¿Está bien? Y nosotras. Pero cuando yo hago esta denuncia, que ellos ahora desmienten de manera tímida, porque ellos no saben las pruebas que yo tengo sobre esto, y es muy grave, precisamente cuando yo lo denuncio, ellos activan las famosas sanciones. Es donde yo le dije al Poder Judicial, y se lo digo ahora a ustedes, compañeros diputados, por ahí ha surgido un grupo de personas que nacieron en Venezuela, solo tienen de venezolanos que nacieron aquí, tienen una cédula. La oligarquía apátrida de derecha. Acabo de leer un comunicado de una organización de la MUT en Miami. De la derecha, en Miami. donde piden más sanciones contra Venezuela y que se declare a Venezuela un narcopaís y que Estados Unidos pase a una política para enfrentar a Venezuela como narcopaís. Lo piden ellos. Es donde yo le digo al Poder Judicial hoy, en esta reflexión, y le digo a ustedes, Poder Legislativo, ha llegado la hora de Venezuela, ha llegado la hora de activar todo el poder que tiene la patria para defender la soberanía, la justicia y la verdad de Venezuela. Y que paguen los que tienen que pagar, hermanos, hermanas, no puede haber impunidad. Hay que ver quienes firman ese comunicado pidiendo que declaren a Venezuela un narcopaís. Hay que buscarlos, hay que buscarlos con nombre y apellido, mostrar sus caras en cadena nacional porque es una alta traición a la patria pretender la intervención de otro país y más si ese país es un imperio, es una alta traición a la patria, muy alta traición a la patria es. Y no nos podemos quedar solo con la consigna, con la denuncia, con la declaración. Hay que ir a las acciones políticas, diplomáticas, jurídicas, judiciales, nacionales, internacionales, ir a una batalla de mayor nivel para defender nuestro derecho a vivir en paz, para defender el derecho de esta patria a tener la democracia, el modelo económico, político y social que les dé la gana tener a Venezuela, que les dé la gana tener a nuestro pueblo. Miren el comunicado, comunicado de prensa de James Saki. James Saki, portavoz, departamento de estado Washington D.C., 2 de febrero. Esto es una vulgaridad, de verdad. Y lo leo para tocar la fibra sensible de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestra identidad como venezolanos. Miren lo que dicen ellos. haciendo caso omiso de las reiteradas peticiones de cambio realizadas por gobiernos, líderes respetables y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha seguido demostrando una falta de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Dice un gobierno extranjero de nosotros, de Venezuela. Miren lo que dice. Haciendo caso omiso. O sea, que nosotros tenemos que hacerle caso a ellos o a gobiernos extranjeros. Fíjense ustedes cómo se desdibuja la derecha esta maltrecha que tenemos aquí. Cuando quien sale a dar la cara por ellos, dado que se les desinfló el golpe de Estado, ahora tiene que sacar la cara el diablo por ellos mismos. Es que es ofensivo, indignante hasta el lenguaje que utilizan. haciendo caso omiso. O sea, que nosotros hicimos caso omiso a las reiteradas peticiones de cambio que teníamos que cambiar, pues, si no, nos castigaban. Realizadas por gobiernos. A mí ningún gobierno de este mundo me ha hecho ni le aceptaría ninguna petición que tenga que ver con la política de la patria venezolana. Ningún gobierno se la aceptaría. llámese como se llame ese gobierno y esté donde esté ese gobierno. Ajá. Haciendo caso omiso de las reiteradas peticiones de cambio realizadas por gobiernos ha quedado claro, ¿verdad? Líderes respetables. No sé a qué líderes respetables se refieren realmente. Y grupos de expertos. Ahí sí nos dejaron locos, pues. Grupos de expertos. ¿Qué grupos de expertos se refiere? ¿Cuáles serán los grupos de expertos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? El gobierno venezolano ha seguido mostrando falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es donde uno le dice al gobierno de Estados Unidos que estás buscando en el ojo ajeno y no miras la viga en el tuyo que matan a los jóvenes negros en las calles de manera impune como en Ferguson que persiguen y tienen campos de concentración de niños centroamericanos, diez mil niños centroamericanos están en campos de concentración casi como los campos de concentración nazis en la frontera con México que pueden estar hablando de derechos humanos sin guantánomo tienen secuestrados a decenas de ciudadanos del mundo bajo ningún régimen judicial conocido bajo tortura aislamiento se conoce eso ¿verdad? ¿de qué derechos humanos pueden hablar cuando asesinan a centenares de latinoamericanos hermanos nuestros solo por tratar de pasar la frontera a ver si consiguen sobrevivir y ayudar a su familia allá en los Estados Unidos de Norteamérica entonces ellos dicen que falta de respeto a derechos humanos y libertades fundamentales por primera vez nuestro pueblo tiene pleno disfrute de sus derechos humanos sociales económicos políticos y por primera vez tenemos plenas libertades públicas con la revolución bolivariana la llegada de Chávez fue la llegada de la democracia verdadera a nuestro país es la verdad verdadera entonces ellos dicen que de acuerdo a esto por eso es que ellos han decidido conforme a la sección de la ley de inmigración la ley de los Estados Unidos sancionar a Venezuela podemos aceptar nosotros esto compatriotas les digo yo le pregunto a Venezuela entera un país con la historia grande de nuestra patria el país que parió al gigante Simón Bolívar el país que parió al gigante Antonio José de Sucre el país que parió al gigante Hugo Chávez puede permitir que un imperio se abroque el derecho de sancionarlo de perseguirlo o de tratar de dañarlo por eso es importante esta reunión muy oportuna esta reunión la reunión de la plenaria ampliada del Congreso del Partido Socialista Unido a Venezuela los delegados electos por las bases y los jefes y jefas de los círculos de lucha populares electos por las bases también es la congregación del liderazgo político y social más importante que hay en este país en el marco del gran polo patriótico que hay en este país